Félix Chapotín Félix Chapotín nació en La Habana, Cuba, el 31 de marzo de 1907 y fue un trompetista y director de orquesta especializado en música popular como el son cubano y la guaracha. Se inició en 1918 como músico de la banda infantil de Guanajay donde tocaba la caja, la tuba, el bombardino, el cornetín y la trompeta. Años más tarde, en 1927, ingresó en el Septeto Habanero y luego en el Grupo Munamar. Posteriormente se integró en el conjunto de Arsenio Rodríguez que terminó dirigiendo a partir de 1949 cuando el ciego maravilloso Arsenio marchara hacia Nueva York. Un año más tarde completó su orquesta que fue bautizada como Félix Chapotín y su conjunto de estrellas realizando múltiples presentaciones por toda Cuba. El grupo permaneció activo hasta 1980 aunque luego fueran otros integrantes los que continuaran fieles a su estilo. Chapotín solía decir que se moriría tocando la trompeta a la que quería tanto como si fuera su esposa. Lo hizo, lo de morirse, el 21 de diciembre en 1983 en La Habana a los 76 años. Sacando palos del monte, montero Sacando palos del monte, montero Sacando palos del monte, montero Me levanto bien temprano Para recoger la leña Y mi guajira risueña Prepara ricos manjares Sacando palos del monte, montero 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 Tengo mi chosa de guano Allá en el medio del monte Donde cantar Donde cantan los simsonfe Y trinan los ruiseñores Sacando palos del monte, montero 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 Oye, visón, managüero Sacando palo del monte, montero Ando buscando al baute, sabüero Sacando palo del monte, montero Juega, Lili El pianista con por Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay Encontrarás el enlace al disco en la descripción